¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Narchi Yescas y les doy la bienvenida a mi cocina. Amigos, hoy vamos a hacer una nueva receta. Vamos a estar preparando esta rica y deliciosa sopa de camarones. Acompáñenme con los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer esta rica y deliciosa sopa de camarones. Aquí tengo una libra de camarón, una libra de papas, tenemos 8 onzas de fideo o pasta, una cebollita blanca, un bonchocito de cebollín, un bonchocito de cilantro, tenemos 4 dientes de ajo picaditos, tenemos una cucharadita de orégano, media de comino, un cuarto de pimienta negra, una cucharada de aceite de achiote, una tacita de leche y sal a gusto. Solo con estos ingredientes vamos a hacer esta rica y deliciosa sopa de camarones. Amigos, aquí tengo una olla que le he puesto una gotita de aceite. Aquí le echamos los camarones a caja de irnos. Los camarones le salpimentaron un poquito, después sal y pimienta un poquito a los camarones. Aquí les estoy subiendo un poquito. Y aquí siempre. Ya que están sofreídos, sofreídos los camarones, los apartamos otra vez, los sacamos. Bien, es el mismo sabor de los camarones, le echamos del aceite de achiote. Aquí tengo la cucharadita de ajo, eran 4 dientes bien picaditos, de ajo. Ahí le vamos subiendo el ajo. Y ahí va, ya va a empezar a dar el saborcito a los camarones, por eso se le ponen primero los camarones a los camarones a freír allí, ya que vaya quedando un rico sabor allí. Ya que esté el ajo frito, ponemos la cebolla. Y ya que esté el ajo frito, ponemos el ajo frito, ponemos la cebolla. Aquí помощe, ponemos el ajo frito, ponemos el cebolla. Cebolla y la mitad del cilantro. Aquí tenemos el comino, la pimienta. Y el orégano, tenemos que ponerle fregadito. Y el orégano ya se mueve. Las papas, las papas están migrando su sabor. Las salas a gusto y aquí le estoy poniendo... media cucharada de sal. Y aquí tengo agua caliente. Ahí le pongo, le agregamos el agua. Y ustedes verán que es para una cantidad para que se cocinen las papas. Después le estoy poniendo como un litro, un litro y medio. Ahí lo tapamos y dejamos que ablande las papas. Bueno amigos, ya ha hervido un rato de las papas. Y lo vamos a destapar. Y mira como... Ya se lo agregamos. Entonces vamos a echarle la pasta. La pasta igual les da gusto de ustedes. Si quieren hacerla frita, también lo pueden hacer. Es más grueso que el cabello de ángel. No es cabello de ángel. Es casi como un espagueti. Pero queda muy rico con este. Son ocho onzitas de pasta. Esto lo ponemos el tiempo que dice el paquete o hasta que vean que esté blandito. El paquete dice que 13 minutos hay que dejarla hervir. Porque todos los paquetes traen cuantos minutos cocina la pasta. Así es que regresamos en los 13 minutos. Ya que hemos chequeado que ya está blandito el video. Las papas le echamos la leche, la tacita de leche. Ahí le dejamos. Cinco minutitos hervir la leche. Dejamos destapadilla y le vamos mirando. Bueno aquí ya le prueban la sal. Aquí ya tiene todo. Y le integramos nuestros camarones. Tiremos nuestros camarones. Nomás le damos un minuto. Porque ya tenía dos minutos de sancochado. Entonces con el camarón se cocina en tres minutos. Solo le damos un minuto aquí. Y lo apagamos. Está listo para servirnos. Un provecho. Esa es una deliciosa y rica sopa de camarones. Que nos quedó muy rica, muy deliciosa. Con muy pocos ingredientes. Y muy rápido. En media hora lo tienen listo su sopita. Y es muy deliciosa. Espero les guste la receta. Compartan el video. Suscríbase si no lo han hecho. Que Dios les bendiga. Y nos vemos en una próxima receta. Bye. Bye. Gracias.